El multiverso es infinito, y de él podemos sacar miles y miles de series o películas que pueden contar con mundos muy bonitos, algunos desagradables y otros totalmente infernales. En esta saga, hemos recopilado ya varios de esos mundos en donde tener una buena calidad de vida es apenas un sueño, y muy difícil de imaginar cuando ves lo desolador y desesperanzador que pueden llegar a ser cada uno de estos universos. Pero antes de comenzar, un agradecimiento muy especial para todos los poderosísimos titanes de este canal. Brian Ear, Adain Jail Hernández, Akkuro, Matinto, Repsy-O, Ichisai Stray Raptor. Muchísimas gracias por su apoyo para que podamos seguir haciendo estos videos. Además recuerda que ya tenemos nuestra tienda en línea, en donde podrás encontrar mercancía oficial del canal, así como productos de tus héroes, waifus y personajes favoritos de la ficción. Así que prepárate para sobrevivir, para que el día de hoy, continuemos con esta saga de videos con más de los peores universos de la ficción para vivir. Número 10. The Lobster Empecemos con el mundo más tranquilo de todos, pero que, aún así, su forma de vida en general es bastante perturbadora para cualquiera. The Lobster es una película del 2015 que nos lleva a un mundo de blanco y negro, nada de grises, nada de opiniones divididas, no hay un equilibrio en esta sociedad. Aunque la vida aquí parece ser prácticamente idéntica a la de nosotros, hay un factor muy importante. Ser soltero está prohibido. Aquellos que a determinada edad no tengan pareja, rompan su relación o sean abandonados, cuentan con 45 días en donde serán hospedados en un hotel para conocer gente que, únicamente, comparta algo en común con ellos. De lo contrario, serán convertidos en animales. Sí, así como lo escuchas, los solteros no son tolerados aquí, por lo que, de no encontrar pareja en un tiempo estimado, de alguna extraña manera, serás convertido en el animal de tu preferencia y abandonado en el bosque, en donde, seguramente, serás casado ya sea para alimentar a las personas o ser casado por otros animales, ya sean naturales o también humanos convertidos. Además, si prefieres huir de la ley, puedes unirte a un grupo rebelde, en donde están todos los solteros y que, evidentemente, no quieren ser convertidos en animales. Pero aquí, el problema es que, también se tratan de extremistas, pues al unirte a ellos, tendrás que hacer todo de manera individual, nunca depender de nadie y tener que quedar condenado a morir en soledad. Tampoco puedes enamorarte de nadie, pues si te sorprenden realizando algún tipo de acto que tenga que ver con alguna pareja, por ejemplo, un beso, serás castigado con algo equivalente, en este caso, el beso rojo, lo que quiere decir que te cortarán los labios. Y sí, existe la relación sexual roja, así que queda a tu imaginación cómo será este castigo. Aquí no puedes estar en medio de nada, ni siquiera calzar de un número por mitad. Digamos, si tu zapato sea del 5 y medio, no existiera ese número, es 5 o 6. No puedes estar en medio de nada, pues es esto o ser convertido en un animal, o tener que decidir un bando, del cual no podrás cambiar, ni tener nunca una opinión diferente. Número 9. Terminator Aquí está un poco difícil, pues, prácticamente, el mundo es el mismo que el nuestro. Todas las películas que se nos muestran, es una realidad apenas diferente, en donde, de manera milagrosa, Sarah Connor y compañía logran detener a Skynet, y así cambiar el futuro de la humanidad. Pero, quien tiene su lugar aquí no es el presente de la saga Terminator, sino su futuro. Más bien, el presente de esta saga. En el año 2029, sería el presente de la historia, y se estaría liberando la guerra contra las máquinas. Esto después de que Skynet acabara con gran parte de la población, al lanzar el arsenal nuclear a su disposición y provocando una guerra con otros países. Seguido de esto, Skynet crearía un sinfín de máquinas para terminar de exterminar a la humanidad. Vehículos gigantes, acuáticos, voladores, tanques, androides indestructibles, que cambiaran de estado sus moléculas y un sinfín más. Todo esto orillaría a la humanidad a crear una resistencia que, por décadas, combatiría a Skynet, sin posibilidad alguna de llevar una vida tranquila. Y, aun cuando se esté viajando en el pasado, por más que se interviene, evitar el día del juicio final es algo inevitable. No importa cuántas veces la humanidad esté cerca de lograr la paz y acabar con Skynet, ésta siempre encontrará la forma de volver en el tiempo, asegurar su creación o crear una nueva línea temporal en donde esté mejor preparada. Teniendo todo un desastre temporal, que si bien puede terminar bien en algunas líneas temporales, la paz nunca será una opción contra Skynet o sus equivalentes. Y la raza humana, sí o sí, deberá pasar por todos esos años de guerra provocados por la rebelión de las máquinas. Número 8. Mortal Kombat Creo que aquí el mismo nombre nos va a dar una idea de lo que nos espera en este universo, ¿no? O incluso multiverso actualmente. Para poder conquistar un planeta, se debe organizar un torneo en el que los mejores de ese mundo deban defender y salvar a la Tierra. Pero aunque eso podría hacernos pensar que entonces la Tierra no sufriría ningún mal a menos que nuestros campeones pierdan en el torneo, la cosa es muy diferente. En este mundo existen constantes conflictos pues al haber otros mundos, también pueden atacar a la humanidad de diferentes formas, llegando al grado de que incluso criaturas infernales lleguen a nuestro planeta, lo invadan y hagan lo que quieran con sus habitantes. En este mundo han pasado tantas cosas malas que es difícil de anunciar todas. Desde grandes invasores, seres de fuerza sobrenatural que pueden existir en la mismísima Tierra, eliminar toda la vida del planeta, menos a los peleadores del torneo, o incluso desaparecer por completo la línea del tiempo, teniendo que depender de que algún dios benévolo reinicie todo y con mucha suerte vuelvas a existir en esta realidad completamente nueva. Aunque claro, esa persona que exista no serás tú, ninguna reencarnación ni continuarás tu vida, simplemente la historia se repetirá de manera similar, con un equivalente a tu persona, pero tú, el actual, ya habrás muerto en la línea del tiempo anterior. Desde vivir en un mundo cuyo destino depende de unos cuantos, hasta ver cómo los mismos dioses se corrompen y buscan extinguir la vida que ellos mismos buscaban proteger. Todas estas invasiones constantes y guerras entramundos nos dejan un universo totalmente mortal, en el cual difícilmente tendrías una vida tranquila. Siempre que pensamos en mundos donde sus habitantes tienen superpoderes, nos imaginamos una franquicia que será sumamente entretenida, como Marvel, DC o incluso tan caótica como My Hero Academia. Pero en el mundo de Fire Punch, las cosas se salieron de control. Contrario a lo que cualquiera podría esperarte estas historias, en el universo creado por Fujimoto, un solo poder trajo casi la extinción de la humanidad. En la Tierra, se extendería una leyenda de que una mujer apodada como la Bruja de Hielo, gracias a sus poderes terminaría congelando el planeta Tierra, trayendo una nueva era de hielo al mundo. Y ni siquiera los poderes de todos los humanos podrían ayudar a detenerlo, por lo tanto pasarían muchísimos años en los que los humanos tendrían que vivir en temperaturas bajo cero. Y entre más avanzaba el tiempo, más escasearía la comida, menos vegetación crecería y más medidas desesperadas tendrían que tomarse para la supervivencia de nuestra especie. Abuso físico, sexual, psicológico, hambre, pobreza y hasta canibalismo. Todo esto será el pan de día en cualquier parte de este mundo. Y lo peor es que la existencia de esta bruja sería meramente una excusa para tener a quien culpar, pues la verdad era que el planeta estaba por destruirse. Aunque a pesar de todos los años que pasaron en condiciones gélidas y deplorables, este manga sí llega a tener un final un poco feliz, ya que el mundo recobra su calor y por eso es que se queda en este puesto. Pero los años que millones de humanos perecieron a causa del frío y que incluso el mundo mismo a través de millones de años terminará siendo destruido por un asteroide en el futuro, lo dejan como un mundo en el que de por sí va a ser complicado sobrevivir y en el que, inevitablemente, la humanidad encontrará su fin. Número 6. Tortugas Ninja Los universos base de las Tortugas Ninja pueden no ser tan pesados como podríamos imaginar. Tal vez lo peor que te podría pasar es que te quedarás atrapado entre una guerra de pandillas o vivir una invasión de los Kranks o Triceratons. Si bien no suena tan cruel como otros destinos, hay momentos donde la vida misma del planeta ha terminado por diversos eventos. Pero el puesto que nos reúne aquí es uno que era tan cruel que no lo consideraron canon, pues sería un final sumamente oscuro para una serie dirigida a niños. Y hablamos de la línea del tiempo alterna de la serie de 2012. Pues en una de las tantas batallas que pasarían las tortugas, explotaría una bomba de mutágeno. Pero no sería el típico caso en donde solamente se infecta una ciudad, ni siquiera un país. En este caso, todo el mundo se infectaría por mutágeno. Cada humano y animal terminaría convertido en un mutante con vagos recuerdos del mundo anterior. Incluso, probablemente, los seres más cercanos a la explosión terminaron perdiendo sus vidas y el resto del mundo convirtiéndose en una tierra de nadie. Algo muy al estilo de Mad Max, en donde el recurso más codiciado es el agua limpia, alimento y un lugar para descansar. Que si bien es algo que nuestros cuatro protagonistas pudieron encontrar, pasaron 50 años para que, en este planeta desértico, solo unos pocos mutantes encontraran un lugar para poder prosperar. Mientras que el resto del mundo seguirá día a día luchando por su supervivencia, en un mundo destrozado por el Crank, y cada uno de sus habitantes convertido en seres abominables. 5. La cabaña del terror Aquí vamos con un puesto algo curioso, ya que se trata de un universo ligeramente parecido al nuestro, pero cuya película funciona como un homenaje a muchas cintas de terror clásico, recalcando los típicos estereotipos de estas, y muchas veces teniendo escenas que terminan dando risa. Pero aquí lo que nos importa, es lo que sucede inmediatamente después de terminar la película. Pues se trata del primer universo en este top, en donde la humanidad se va a extinguir, y de manera muy rápida y dolorosa. La cabaña del terror es una película en donde un grupo de adolescentes, van a pasar lo que se supone, serían unas vacaciones divertidas, en una cabaña en el bosque. Pero terminarían encontrándose con que el lugar estaría infestado de monstruos, y que la cabaña, de hecho, sería una superinstalación secreta que albergaría a cualquier criatura que pudieras imaginarte. Todo para completar un sacrificio en donde deben morir, cada tanto, los típicos estereotipos de las películas de terror. Y una vez hecho esto, el mundo estaría a salvo. Pero, esta vez no. En los sucesos de la película, los adolescentes decidirían no morir, no ser parte del sacrificio, y esto provocaría la ira de los seres antiguos al no obtener lo que buscaban, y levantándose para dominar la tierra una vez más. Y si bien la película termina en este punto, no es difícil saber lo que pasó después. Todo tipo de monstruos, vampiros, hombres lobo, seres idénticos a eso, Freddy Krueger, depredador, Hellraiser, hasta copias de monstruos gigantes saldrían de la cabaña y de la tierra para invadir el planeta entero y arrasar con toda la vida en general. Así que, piénsalo. No se trataría de una invasión de una sola especie, sino de una extinción en donde los causantes serían todos y cada uno de los monstruos vistos en todas las mitologías, cuentos y películas. Todos estos monstruos listos para terminar con la raza humana. Número 4, 1984. Fue bastante complicado saber dónde acomodar este universo, pues si bien hemos visto lugares en donde la humanidad es erradicada por completo bajo circunstancias aterradoras, creo que las peores cosas que podrían ocurrir en estos tops son aquellas que se acercan demasiado al mundo real. Un futuro que puede ser sumamente posible y algo así tenemos en 1984. Un mundo distópico, asfixiante, en donde eres vigilado las 24 horas del día para ver cómo actuarás, te comportarás e incluso descifrar cómo pensarás del partido en el poder. Este mundo se mantiene en una guerra constante, pero no para defender a los inocentes, sino porque los líderes del mundo saben que se debe mantener ocupada la población. Así que, si se está todo el tiempo en guerra, nadie se fijará en el estilo o calidad de vida que tenga el otro país, pues todas sus fuerzas se irán en el odio que sientan contra sus semejantes. A su vez, los únicos trabajos que encontrarás serán más que nada dirigidos a la creación de armamento o todo lo que alimente las guerras, pues así no tendrán trabajos que les permitan pensar en algo que mejore la calidad de vida del pueblo. Tan solo con el lema del partido podemos encontrar cómo es la situación en este mundo. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. En este mundo, todo está controlado para que nadie tenga pensamiento propio, controlando todo, la información de libros, de la historia, acomodando o eliminando datos según les sea conveniente, llegando incluso al grado de cambiar el significado de las palabras, para que ninguna persona pudiera definir sus propias ideas. Para el partido, la palabra maldad mañana puede cambiar su significado a bondad. Para la siguiente semana, 2 más 2 puede ser igual a 5 si ellos lo desean y cada libro que te encuentres, cada pedazo de información será modificado para que tú creas eso y en poco tiempo, el significado de cada palabra de tu lenguaje podría volver a ser alterado, pues, ¿quién podría defender la verdad si ni siquiera estás seguro de ella? ¿Cómo puedes ponerte del lado de los buenos si la palabra bien no tiene definición alguna? Pero si esto no fuera suficiente, el partido vigilaría a cada uno de sus habitantes las 24 horas. Si escribes, te comportas o dices algo extraño, tendrás una visita del departamento del pensamiento, los cuales se asegurarían de probar tu lealtad al partido. Por ello mismo, tendrías que incluso evitar pensar en contra de este, pues, si llegaras a hablar dormido, el partido se enteraría y te llevarían a lugares especiales en donde se encargarían de quebrar tu espíritu hasta que fueras completamente leal al gran hermano, la figura que está a la cabeza de todo esto. O de lo contrario, serías vaporizado. Cada rastro de tu existencia, cada registro tuyo, sería eliminado de la historia para que nadie nunca se inspirara o volviera a pensar en ti. Y como nos muestra el libro, por más que ocultes tu pensamiento individual o diferente, por más que quieras cambiar el mundo, tarde o temprano, serías torturado o vaporizado. No importa cuánto lo intentes, jamás podrás luchar en contra de este sistema. Número 3 Fear and Hunger Una historia bastante interesante, en donde existen distintos dioses y los humanos serían una creación que serviría para distraerse, para obtener esclavos o cosas así. Y que poco a poco, una vez que las deidades se aburrieran de estos y los dejaran a un lado, la humanidad prosperaría hasta llegar a una época medieval. Que si bien no cuenta con grandes amenazas al estilo de Berserk o modos medievales con monstruos abundantes, la vida en este universo es bastante cruda. Fear and Hunger, si bien su gameplay se centra principalmente en la mazmorra del miedo y el hambre, sabemos que se trata de un mundo duro y cruel, pues de por sí la época en la que se ubica esta historia sabemos que es uno de los periodos más oscuros de la humanidad, en donde los sacrificios humanos abundan, las torturas, el sufrimiento y la apatía es el pan de cada día. Pero la razón para que se gane su lugar en el top es uno de los finales no canónicos, el final D, uno en donde el protagonista asciende y se convierte en un ser divino y aunque las decisiones pueden variar, la peor decisión para el resto del mundo es aquella en donde el protagonista de la historia se deja seducir por el poder, empezando a destruir a todas las religiones y a los demás dioses, en donde la única religión que va a importar va a ser la de él, la más importante, la única, una basada en la supervivencia del más fuerte. Esto termina llevando a grandes guerras en donde, además de la enorme cantidad de vidas humanas perdidas, también se perderán todos los avances científicos y tecnológicos que se tengan hasta ese momento, dejando estancada a la humanidad en una era similar a como si fueran cavernícolas. Y eso seguiría así mientras el personaje principal siga vivo. Y si hablamos de que tú fueras un simple humano desafortunado en este mundo, no podrías hacer nada en contra de un dios inmortal, solamente quedarte viendo como la humanidad nunca vuelve a surgir ni hacer nada más que no sea pelear entre ellos mismos. Número 2 Darkest Dungeon Una vez, un heredero de una poderosa familia, alguien benévolo, quien poseía una vida soñada, se terminó cansando de su estilo de vida. El ancestro, un hombre que disfrutaba de incontables riquezas, prestigió, fama y que parecía tenerlo todo, incluso gran humildad y corazón, pues sin ningún problema convivía con gran emoción con la gente del pueblo. Cualquier placer que le llamara la atención estaba al alcance de sus manos. Prácticamente, la tristeza no existía en su vida, pero, aún así, con el pasar de los años, esto terminó aburriéndolo. Pasar una vida sin sufrimiento solamente lo llevó a un ciclo interminable de excesos, en donde buscó encontrar nuevamente algún placer en gustos bastante dudosos, inmorables e inenarrables. Y luego de rodearse de gente aún peor que él, conocería a un ser antiguo disfrazado de una bella mujer, y con ello, todo lo malo de este mundo empezaría. Gracias a salvarse del ataque de esta criatura, en venganza por lo asqueroso que habían sido todas aquellas personas de la nobleza que siempre lo acompañaban en sus fiestas, el ancestro utilizó la sangre de esta criatura para echarla en las bebidas de los invitados. Pero lo que parecería ser una simple broma asquerosa, convirtió a todos los invitados en aberraciones vampíricas que terminarían devorándose entre todos. Pero el ancestro reaccionó de manera diferente, pues al entrar en contacto con la sangre de la condesa, se le serían revelados los secretos del mundo, de los seres antiguos que guardaban en él. De toda la magia, poder, y prácticamente, le dieron otra perspectiva del mundo. Y desde ese día, el ancestro centraría todas sus fuerzas en poder obtener el poder para ser prácticamente un dios. Reviviendo muertos, creando abominaciones, trayendo podredumbre a su propio pueblo y en pocas palabras, condenando al mundo. Después de abrir los portones de la mazmorra más oscura, serían liberados todos los males del mundo. Seres primigenios cuyo único objetivo sería consumir al mundo. Durante el juego, no importa cuánto avances, a cuántas personas sacrifiques para llegar al jefe final o si incluso derrotas al ancestro, ahora convertido en un monstruo, solo vas a retrasar lo inevitable, que todos esos seres oscuros no solo terminen acabando con toda la vida en el planeta, sino también que suman al universo en total oscuridad. 1. Humanity Lost De todos los tops que hemos hecho, lo malo que pasa siempre viene de otro lado, es decir, hay algún villano, objeto, virus o algo que sea lo que acabe con la humanidad. Pero aquí, curiosamente, la humanidad es la villana. Los humanos sacaron su máximo potencial, aquello que mejor saben hacer, invadir, saquear y eliminar a quien se interponga en su camino por beneficio propio. En su universo, después de una carrera espacial entre China y Estados Unidos y después de varios conflictos bélicos, entre ambas facciones se lograría llegar a una paz con todos los países, creando así a la unión de la Tierra, así logrando avances increíbles para la humanidad, colonizando por completo la luna y extendiéndose al resto de mundos y siguiendo así por toda la galaxia hasta encontrarse con un planeta, uno el cual tenía vida inteligente. Sin embargo, a pesar de tener inteligencia, carecían de tecnología, por lo que la humanidad, como bien dijimos, fieles a su forma de ser, esclavizarían a esta raza para poder robar los recursos de su planeta. Sin embargo, esto marcaría el inicio del fin. Estas acciones llamarían la atención del conglomerado, una organización de vida extraterrestre, los cuales condenaron las acciones de la humanidad, dándoles solamente dos opciones, retirarse del planeta invadido y unirse al conglomerado o la aniquilación total de la raza. Aún con la solución en la mano, los soberbios humanos quisieron hacerle frente al conglomerado, eligiendo una guerra contra todas estas especies. Sin embargo, se vieron superados enormemente por la tecnología alienígena, llevando a la humanidad al borde de la extinción. Así que, como medida desesperada, los hombres activarían una IA en la que se había estado trabajando, una IA tan avanzada e inteligente que, aún siendo inferior tecnológicamente, lograría asegurar victorias estratégicas contra el conglomerado. Sin embargo, All Mother, la IA, se volvió cada vez más invasiva, pero práctica para los humanos, facilitándoles la vida en cualquiera de los sentidos. Pero, esto llevó a que All Mother, después de años de tener prácticamente controlada la vida de todos los humanos para que fuera más cómoda, empezara a salirse de sus límites, y en vez de actuar como un programa que ayudaría a la raza humana, empezaría a invadirnos por todos los medios, sometiendo a cada humano existente y controlando sus voluntades, esclavizándolos a todos, llegando al grado de que esta IA quisiera expandirse por el universo y empezaría a alterar genéticamente a la especie humana para diferentes propósitos, ya sean soldados, obreros, vigilantes, etc. Ya no existiría más alguna relación entre personas, ya no podrían tener descendencia alguna, todo estaría controlado por la infernal IA en mundos úteros, dedicados únicamente a la creación de nuevos humanos para que sirvan a su propósito, deformando a nuestra especie de tal forma que ninguno de nosotros podríamos siquiera imaginarnos que se tratara de un humano. All Mother se encargaría de planear invasiones tan precisas a planetas que en poco tiempo eliminaría toda la resistencia posible y empezaría a terraformar el mundo para unirlos a su gran imperio, siendo el conglomerado y tal vez el último humano que es el protagonista de la historia, tal vez la única esperanza para el universo, un universo que está siendo consumido por el poder de All Mother, llenándolo de seres que, como el nombre de su obra nos dice, perdieron todo rastro de humanidad. Muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado, deja en los comentarios que otros mundos todavía nos faltan por abordar que son de lo peor en la ficción, además suscríbete para poder seguir creciendo en este canal. Y nuevamente un agradecimiento muy especial para todos los poderosísimos miembros de este canal. Muchísimas gracias por su apoyo, recuerda que tú también puedes unirte al equipo presionando el botón de unirse aquí abajo y así acceder a diferentes beneficios como insignias, emojis, que tu avatar parezca en el dibujo de cada video e incluso regalos como mercancía del canal totalmente gratuita. Y como siempre puedes revisar la descripción para poder ver todas mis redes sociales y así poder contactarme o ver nuestra tienda en línea así como poder encontrar todas las canciones que escuchaste en este video. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, sin nada más que decir se despide de ustedes el superviviente de Titanium's King y los veré en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!